Diablo, ¿tú crees que va a estar feliz el que se gane ese teléfono? Adiós, increíble feliz va a estar. Señores, mírenlo aquí, la vainita es real, no bulto. Vamos a hacer esta vaina, vamos a apagar de una vez. ¡Bien, gente! Qué loco que ustedes dicen, súper, súper, súper agradecidos del apoyo que ustedes me están dando. Ya somos Milly Picasso, Milly muchísimo de suscriptores en el canal. Mi gente, les quiero dar las gracias de corazón, pero muchas gracias, no bulto. Oye, muchas gracias, mucho amor, mucho cariño, mucho de todo para ustedes. Por darme ese gran apoyo que me están dando en el canal. Como ustedes pueden ver, hoy andamos en el niño malo, hoy no andamos en la mamalona. Nada, vamos de camino ahora mismo a hacer algo muy bacano, muy bonito y muy duro para el canal. Ustedes lo van a disfrutar. Así que, quédense ahí, no se muevan. Y vamos allá. Güey, mi gente, quería darle la gracia también a The Extremo Brother, porque me dio una gran, gran, grandísima idea. Extremo Brother, gracias, manito, por tu participación en el canal. Nada, yo espero que tú siempre me sigas dando ideas y sigas participando. Y a todos ustedes lo invito a que participen, que yo estoy aquí abierto. Yo sigo leyendo los comentarios, sigo viendo todo. He visto que hay un conflicto interno entre mis muchachones, entre mis hermanos, pero eso siempre pasa entre hermanos. Bueno, mi gente, llegamos al lugar mágico, que para mí esto es un lugar mágico. Si hay un lugar que a mí me gusta en el mundo, si hay una tienda que a mí me vuelve loco en el mundo. Esta que está allá, mírenla allá. Best Buy. Esta es la tienda que más me gusta del mundo entero. Nada, mi gente, vamos a seguir metiendo manos. Vamos para allá, vamos a ver qué es lo que vamos a comprar en Best Buy. Y nada, vamos allá. Bueno, mi gente, estamos ready ya. Vamos a ir para Best Buy ahora. Ya tenemos la mascarilla puesta y todo. Hello. Yeah, thank you. Como ustedes ven, aquí en Best Buy hay alguien siempre atendiendo a la persona que entra. How are you doing? Nada, mi gente, estamos aquí. Vamos a darle un vistazo a todo lo que hay, dándole esos tipos de giros a la cámara. Pero nosotros vinimos a buscar algo que a todos ustedes les va a encantar y a mí me va a encantar también dáselo. Vamos allá. Ok, mi gente, estas son las cámaras que yo uso, las GoPro. Ahora mismo tengo las GoPro 8, pero va a salir las 9 ya pronto. Y ya pronto me la voy a hacer un update de cámara porque yo soy como, no soy tan fanático de los teléfonos, pero sí soy fanático de las cámaras GoPro. A ver que sale una GoPro, tengo que sacarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señores, ¿qué les iba a decir? Yo estoy organizando mi estudio y estoy planeando comprarme una televisión, pero miren, esta televisión es de 85 pulgadas y ustedes pueden ver el precio, miren. 500 dólares, una televisión de 85 pulgadas. Hay muchos especiales aquí en Best Buy, siempre, yo siempre vengo aquí aunque no vaya a comprar nada, pero siempre vengo a mirar, siempre vengo a mirar para Best Buy. Nada, mi gente, no les voy a seguir dando más vueltas, vamos a buscar lo que vinimos a buscar ahora. Vinimos a comprar un iPhone SE del 2020, vinimos a comprar este iPhone y se lo vamos a dar a un ganador, a un feliz ganador. Así que ya ustedes saben, vinimos a comprar ese iPhone para dárselo a uno de ustedes. En el video que les voy a subir mañana, estén atentos que en el video que les voy a subir mañana, ahí les voy a decir cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos para participar por ese teléfono. Porque en el último concurso que estoy haciendo de los 100 dólares, he tenido un poquito de problema, aunque yo he descubierto que hay unos cuantos spam, eso no me va a mí a dejar que yo haga el concurso. Pero nada, mi gente, vamos allá, vamos a comprar el iPhone. Bueno, mi gente, estamos esperando que venga alguien a ayudarme ahora para llevarme el teléfono. Parece que están bici un poquito. Yo, dime a ver, ¿qué es lo que hay? Oye, quiero comprar un iPhone, dime a ver, hermanito, tal vez. Vamos a ver, vamos a ver. Tranquilo, estoy bloqueando aquí para mi canal de YouTube. Ya, miren, este es mi tigre aquí, este es mi tigre que siempre me ayuda con todo lo que yo voy a comprar y él es el que me va a vender el iPhone que yo le voy a regalar a ustedes ahora en el canal. Loco, yo quiero un iPhone SE que esté de laqueado, que funcione en cualquier parte del mundo, para yo mandárselo a cualquiera de mis tigres aquí, no importa si se asiste en China, en Jamaica, donde sea. Eh, búscame un iPhone ahí, para mandárselo a uno de mis tigres. Vamos allá, no importa donde sea que ustedes estén. Negro. Dale, 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 ok. Ahí viene el teléfono ya, lo están buscando, no bulto. Diablo, ey, ¿tú crees que va a estar feliz el que se gane ese teléfono, loco? Adiós. Increíble, Felipe. Señores, mírenlo aquí, la vainita es real, no bulto. Vamos a hacer esta vaina. Vamos a pagar de una vez. Vamos. Gracias. 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 Senti que ganan con la mangea, ni un montón de Ready-Man, Onda. Miren lo que tenemos aquí. Un iPhone. Mi gente, esto se lo va a llevar una gente de ustedes, ¿Por qué? Por ese gran apoyo que ustedes me están dando a mí y yo quiero crecer yo quiero que ustedes tengan algo de mí para atrás, algo de su apoyo que quieres extender. Quiero que ustedes tengan apoyo y nada, esto fue todo por el video. Recuerden suscribirse Una manito arriba Denle like Compartan Y en el próximo video Les digo Cómo tienen que participar Para ganarse Este baby Vamos allá